Por ahora le contamos que los peligros que acechan a los indocumentados no dan tregua. El caudal desbordado del río Bravo se está convirtiendo en la tumba de decenas de migrantes. Al rosario de tragedias que acechan a los indocumentados se suma un nuevo peligro, el crecimiento desmedido del río Bravo. Esto ha hecho que las autoridades lancen la voz de alerta, ya que decenas en su intento por llegar a la tierra prometida son arrastrados por las poderosas corrientes y muchos de ellos jamás son encontrados. Los que sobreviven narran el doloroso drama que viven, como es el caso de Sergio Jiménez, un inmigrante hondureño. Yo iba con cinco compañeros y desgraciadamente se jodieron dos porque no pudieron, la corriente los chupó y no pudieron cruzar el río. Yo lo que hice fue que perdí mi ropa con 100 dólares que llevaba y salí desnuda aquí a la ciudad. Las almas caritativas que se apiadan de los inmigrantes redoblan esfuerzos para albergar a quienes regresan vencidos por el caudal del río Bravo, conocedores de que miles de ellos solo sacuden los tristes recuerdos y vuelven a intentarlo. Pues el río está muy hondo y después de eso tiene mucha corriente, mucha fuerza. Lo que los inmigrantes no imaginan es que este es solo uno de los tantos obstáculos que tendrán que vencer. Para Cierre de Edición, Eliana López.